Marbella se prepara para albergar la competición E1, la fórmula 1 eléctrica del mar, que posicionará a la ciudad el 1 y 2 de junio como escaparate de un evento deportivo de repercusión mundial, siendo además el municipio de la única sede de España. La alcaldesa Ángeles Muñón ha visitado el montaje que se está llevando a cabo en Puerto Banús y ha resaltado el gran impacto mediático y el retorno económico que supondrá para la ciudad como una audiencia estimada acumulada superior a 1.000 millones de personas en redes sociales, en cuatro plataformas y más de 25 millones de euros. Muy buenos días. Bueno, ya ven que estamos prácticamente a las puertas de un gran evento deportivo, un evento deportivo que no solamente a una deporte, sino también promoción y proyección turística. Es un evento internacional, un evento mundial, donde Puerto Banús ha tenido, yo creo que la magnífica idea de poder albergar una de las pruebas de E1, fórmula 1 del mar, el único sitio dentro de España que va a llevarlo a cabo, teniendo en cuenta además lo que supone, porque es cierto que la fórmula eléctrica, y en este caso asociada a grandes barcos, ahora Juan, como CEO de Puerto Banús, explicará la parte más técnica, pero va a ser todo un espectáculo. Para Marbella supone además que la repercusión mediática sea muy potente, porque los que llevan a cada uno de los equipos son grandes comunicadores, artistas, deportistas, y por lo tanto fíjense en la unión de los seguidores a nivel de redes de comunicación, que son los directores de los equipos, estamos hablando de que supera los mil millones de seguidores, o sea, imagínense lo que a nivel mediático puede ser el nombre de Marbella y el impacto que eso va a tener, y por supuesto el retorno económico que también tiene para la ciudad, pues se estima por parte de los organizadores de fórmula E, superior a 25 millones de euros. O sea, el Ayuntamiento ha hecho todo el esfuerzo dentro del ámbito logístico, todas las delegaciones están volcadas para que no suponga y vaya en detrimento del normal funcionamiento de un gran fin de semana, como es el fin de semana del principio de junio, porque los días son 31 viernes, 1 y 2, pero somos conscientes de que la parte, el peso más importante en cuanto a la organización lo va a tener Puerto Banús, y yo desde aquí lo que quiero es agradecer todo el trabajo que se ha hecho en los últimos meses a lo largo de cada uno de los equipos que conforman Puerto Banús, y como digo desde el Ayuntamiento, el apoyo no solamente con el tema del canon, sino también el apoyo con el resto de las instituciones, en este caso Junta de Andalucía y también Diputación Provincial de Málaga, y decir que estamos absolutamente satisfechos y convencidos del gran éxito que va a suponer esta prueba de Fórmula E. Y por su parte, Juan Núñez, CEO de Puerto Banús, ha concretado que la carrera se va a celebrar justo delante del puerto, al lado del Espigón, y ha recordado que este evento deportivo único y vibrante, que va a suponer todo un reto para nosotros, se está celebrando a lo largo de este año en enclaves internacionales de nivel de Mónaco, Hong Kong, Yelda, Ginebra o Venecia. Bueno, muchísimas gracias a la alcaldesa por acompañarnos hoy y apoyar el evento desde el principio, pues estamos ya a 15 días, el 31 de mayo se inaugurará la carrera, se inaugurará aquí en Puerto Banús, en la playa de Levante, y se va a celebrar durante el fin de semana del 1 y 2 de junio. Y se va a celebrar aquí donde estamos hoy. En estas instalaciones que están viendo hoy será la zona de Palcos, del otro lado, por donde hemos entrado, al lado de la playa, tendremos otra zona reservada para prensa y para una serie de visitantes, y a lo largo del Espigón se podrá ver toda la carrera. La carrera se va a celebrar justo delante del puerto, al lado del Espigón, y tanto los que quieran visitarlo desde tierra como desde barco, se podrá visitar también desde el mar. Como decía nuestra alcaldesa, es un evento de primer nivel a nivel internacional, el fin de semana pasado se celebró en Venecia, hace un mes se celebró en Yedda, en Arabia Saudí, y después de Marbella y Puerto Banús se va a celebrar en Ginebra, en Mónaco, en Rotterdam, y a final de año será en Hong Kong. Lo cual yo creo que es magnífico para Marbella y para Puerto Banús, porque nos posiciona a nivel internacional en la élite de las ciudades turísticas de primer nivel. Y a esto se suma, no solamente que sea un evento deportivo, vibrante y que promueve la sostenibilidad y la igualdad entre los pilotos, sino que además los promotores son las celebrities que nombraba nuestra alcaldesa, que suman un alcance mediático superior a mil millones de impactos mediáticos, porque al final se están acumulando las redes sociales de todas estas celebrities. Estamos hablando de que Rafa Nadal tiene un equipo, estamos hablando de que Checo Pérez, el piloto de Fórmula 1, también tiene otro, Marc Anthony, que inaugura el viernes con un concierto, también tiene otro equipo. La semana pasada, la semana anterior, Will Smith, el actor, confirmó que se lanza también a la carrera con otro equipo, y la suma de todas estas celebrities y deportistas, pues hace que el impacto mediático para la ciudad y para el puerto, pues sea de primer nivel. Así que nada, contando ya, estamos ya con la cuenta atrás, en dos semanas arrancamos, la semana que viene anunciaremos algunas noticias más y esperamos a todos para el fin de semana, el 1 y 2 de junio, aquí en Puerto Banos. Pues en Madrella es una de las etapas del campeonato del mundo de Fórmula 1 eléctrica, cada etapa tiene unos vencedores, cada vencedor va sumando puntos, y el sábado habrá unas calificaciones, es decir, los barcos harán el circuito contra reloj, y luego el domingo, en función de cómo queden clasificados, habrá semifinales, donde competirán en carreras de 4 contra 4, indistintamente, pilotos hombres y pilotos mujeres, y luego tendremos la semifinal el mismo domingo y la final, y habrá el campeón del Grand Prix de Marbella-Puerto Banos. Por daros algunos datos técnicos, pues la competición se va a celebrar, como os decía, aquí en el agua, en una lámina total de más de 490.000 metros cuadrados, es decir, va a haber un circuito bastante grande a lo largo del puerto, las embarcaciones luego se podrán observar desde cerca, porque van a estar pegados al contradique, es decir, justo aquí detrás se podrán ver a los pilotos y cada embarcación, cuando esté cargando y cómo se preparan para la carrera, va a haber un festival de aceleración justo en la playa de Levante, donde los patrocinadores y los visitantes podrán disfrutar de una zona más social con restauración y presentación de patrocinadores, ahí tendremos más o menos unos 5.000 metros cuadrados en la playa, el Hospitality VIP de Palcos, que es esta estructura que está aquí, son otros 500 metros cuadrados, que se ha construido específicamente para el evento, y el paddock, que se va a organizar en el contradique y en el varadero, que lo estamos vaciando, son otros 5.000 metros cuadrados. Realmente es un impacto muy potente para la ciudad, pero a nivel logístico para la ciudad y para el puerto, pues es un desafío. Sí, nos consta que ha habido interés por otras ciudades también costeras y también muy turísticas, que no vamos a citar, y ha habido mucha presión. La verdad es que yo creo que la candidatura de Marbella, de Puerto Banús, apoyada por la Diputación y por la Junta de Andalucía, pues ha sido determinante el apoyo de las administraciones para que al final se decantara por la ciudad de Marbella. El festival de aceleración que se va a organizar en la playa va a ser de acceso libre para todo el público. Luego va a haber, en función de lo que la gente quiera disfrutar, pues diferentes precios. Va a haber una zona de acceso libre al público, que sea la zona del Espigón, que es justo detrás de esta estructura. De ahí para allá va a ser de acceso libre al público, en función del aforo también que permita, por motivos de seguridad, y luego esta zona de aquí y la zona del faro es de acceso restringido y de acceso de pago. Entonces va a haber dos opciones, gratuito. ¿Cuántos espectadores se puede que puedan venir? En total, para el fin de semana se está estimando, entre viernes, sábado y domingo, que sean unos 8.000 espectadores, físicamente in situ. Restringido hay una zona muy pequeñita. El festival de aceleración es abierto al público y todo el Espigón está abierto al público. De hecho, va a venir durante el fin de semana, que también hará algunas ponencias, el científico Carlos Duarte, que en materia de biología e investigación marina a nivel internacional es una eminencia a nivel global, y va a dar una serie de ponencias y de charlas. En casos concretos de colaboración con universidades y con colegios y demás, lo podemos valorar y trasladarlo a la organización. Hay que tener en cuenta que esto lo organizamos entre Puerto Banús y E1, que son los promotores del Campeonato del Mundo. Lo que os puedo comentar es que, evidentemente, es un evento donde se prima la sostenibilidad, es deporte y sostenibilidad a nivel máximo. Desde Puerto Banús tenemos un compromiso absoluto y total con la protección del océano y del medioambiente. Somos un puerto, vivimos gracias al mar y vivimos por el mar, y este es un evento que queremos potenciar. Y, de hecho, también potencia la descarbonización del mar y el uso de tecnologías eléctricas para cualquier tipo de barco. Entonces, es algo con el que estamos muy comprometidos. Y, en materia de relación saudí, el equipo de Steve Aoki está patrocinado por el PIF, el Public Investment Fund de Saudi. Me consta que hay una piloto mujer de Arabia Saudí. Y, independientemente del origen, estamos encantados de que haya pilotos hombres y pilotos mujeres que compitan conjuntamente. Pero, si os parece bien, porque yo creo que esto es una rueda de prensa general para todos, encantado de responder a las preguntas que queráis, que sean generales. En concreto, si queréis un tema específico bilateral, lo comentamos después de rueda de prensa. ¿Hay alguna pregunta más? No sé si está confirmada la asistencia de alguna celebrity. Tenemos a Marc Anthony el viernes en Marbella. Marc Anthony no se escapa. Marc Anthony no se escapa, ¿no? Está aquí. Cuando llegue al concierto, seguro que va a estar aquí el fin de semana. En Venecia ha habido... En total son nueve equipos. En Venecia creo que hubo cinco de los propietarios. Tienen agendas muy complicadas y estamos en constante coordinación con ellos. Todavía no podemos confirmar ni desconfirmar. En cuanto lo sepamos, comunicaremos. No sé si está complicado, pero... Rafa, no sé si sabe lo que va a hacer. Le deseamos lo mejor, por supuesto. Y si puede estar aquí, pues encantado de que estuviera y pudiese estar. Y Marc Anthony desde luego está confirmado, sí. Nadal todavía no lo sabemos.